Bogotá tiene mucho por contar y en el centro hay muchísimos lugares por conocer. Invitamos a todos los bogotanitos y bogotanitas a disfrutar de su historia. Vamos a conocer la Casa de los Siete Balcones, una casa colonial en la que funciona el Museo de Bogotá, que siempre es de entrada gratuita. ¿Qué ofrece el Museo de Bogotá para los niños y las niñas? El Museo de Bogotá tiene una oferta de actividades muy interesantes, pero también tenemos como una disposición del espacio muy agradable. ¿Qué fue lo que más te gustó? La sala del cine por las cámaras en las vitrinas y la parte del cine. Mira que esos objetos, no solo a ti, sino a muchos otros niños también les llaman la atención, porque se ven antiguos, porque tienen unos colores chéveres, porque hay unas luces. ¿Recuerdas algo más? Este jardín y una de las tranvías. Fue el primer medio de transporte que teníamos aquí en Bogotá, donde muchas personas se podían subir. Y aquí hay un dato muy interesante y es cómo crees que movían ese tranvía. Pues ahí decía que a mulas. A mulas, o sea, imagínate el peso que tenía el tranvía, que no es poco, más las 25 personas, movió por 3, 4 caballos. Un poco loco, ¿no? Sí. Nosotros, los del área educativa, no cimentamos juegos. Es más como venir, charlar un rato, jugar, a veces dibujar, colorear. Y esto hace que cuando tú vengas al Museo de Bogotá, pues veas el tranvía y te lleves un recuerdo bien interesante. ¿Vas a venir con tus amigos? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Ya habías venido a la Cinemateca de Bogotá? No. ¿No? Ah, bueno, pues bienvenida. En la Cinemateca tenemos un laboratorio artístico que se llama Rayito, pero además tenemos otros en la localidad de Santa Fe y La Candelaria. Hola, ahora estamos en la Cinemateca Distrital, donde además de ver películas, podemos hacer otras actividades como las de Nido de Hidarte. Esta es la sala Rayito, donde podemos experimentar las curiosidades de los pequeños bogotanitos y bogotanitas. ¿Cómo yo? ¿Qué tengo tres años? En estos espacios tienen muchas cosas para jugar, como con la luz, la sombra, pero también puedes jugar y transformarlos. Puedes ponerte cosas encima, jugar con los artistas que están allá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Los viste? ¿Los conociste ahorita? Sí. Vamos por aquí. ¿Quieres entrar a este gran, gran nido? Mira, tú puedes entrar. Entonces los artistas junto con los niños crean historias y juegan en torno a esas historias. Jimmy vive aquí en este espacio. ¿Cómo te llaman? Martina. Martina, te presento Martina. ¿No trajiste a tu papá? ¿Tú trajiste a tu papá? No. ¿No lo trajiste? Pues lo tienes que traer. Lo puedes traer y puedes jugar con él acá. En días como este, que es un sábado, que los papás no trabajan, los podemos invitar aquí a los laboratorios artísticos, que así se llaman de forma seria. Sí, a las naves espaciales. ¿A ti te gusta jugar a las naves? Pues mira que esta experiencia juega con los insectos, pero tú puedes también jugar con las naves espaciales ahí. ¿Quieres venir conmigo? ¡Vamos! Amelia, ¿qué fue lo que más te gustó de todo lo que te conté? Los laboratorios. Pues bien, ahí está la invitación para que vengas, aproveches, disfrutes, explores, te diviertas un montón. En este laboratorio artístico de Rayito o en los demás de Parque Nacional, de Museo Colonial y de Nido Sipa. Así que te esperamos. Invitamos a los bogotanitos y bogotanitas a que conozcan la ciudad, porque Bogotá se da el centro y hay mucho por disfrutar. Puedes aprender mucho más de su historia consulta en www.bogotanitos.gov.com ¡Anímate a descubrirla! ¡Anímate a descubrirla! ¡Adiós!